La pintura para mí es mi vida, porque no he encontrado otra forma de conectarme con el mundo, sino es con las emociones y expresándome, así que, bueno, soy feliz cuando estoy pintando. Soy impulsiva, porque no me puedo medir, empiezo a pintar y es un descontrol. A veces vengo con una idea fija y también haciendo cualquier otra cosa, pero me gana más la emoción. Mi pintura más que nada es en acrílico, aunque uso como una técnica mixta, pero es acrílico. A este acrílico le voy incorporando un montón de cosas, de texturas. No es que me quedo con una técnica sola, sino que todo el tiempo estoy experimentando, buscándole como para que me ayude a transmitir lo que quiero. Trabajo mucho con relieves, juego siempre con la escritura, es parte de esta pintura. Uso lijas, gesso, papel hecho a mano, tela, mucha pintura, bases, relieve. Cada cuadro es diferente. Uso un torno eléctrico que, bueno, con eso levanto la pintura y voy trabajando en capas para lograr transparencia, su profundidad. Me gusta el sentir que hay algo atrás y algo adelante, no quedarme en un solo plano. Empieza como un caos y voy buscándole un orden a ese caos, una estructura y empieza todo a jugar con un equilibrio. Es toda una búsqueda. Me gusta el sentir que hay algo atrás. Me gusta el sentir que hay algo atrás. Me gusta el sentir que hay algo atrás. Para mí las obras es como que yo las genero, pinto. Están, pero están terminadas cuando encuentran su dueño. Un espacio de alguien que la valora, que encuentra su lugar, donde sé que la van a estar mirando, que la van a estar valorando, que esa obra algo va a estar haciendo en esa persona o en esas personas que la están viendo y no le es indiferente. Entonces es como que encontró su lugar. Y bueno, y más allá de todo eso, lo más fuerte para mí de todo esto es el trascender, el sentir que una parte mía empieza a quedar en un montón de vidas, en un montón de personas. Creo que en definitiva lo lindo es eso, que algo quede como un eco nuestro en otros lugares, que una parte mía quede sonando en otros lugares. Gracias. 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 Gracias.